Muy útil también para nosotros como estudiantes de ciencia, como tener una forma alternativa de hacer ciencia, como que se sale un poquito del paradigma tradicional y eso me parece muy interesante. La parte de explicar como los sistemas ecológicos a través de la complejidad me llamó mucho la atención, entonces, bueno, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Durán, estudiante de Biología. Lástima que, en primera instancia, lástima que no le pudimos quitar ese velo a muchos de nuestros profesores, gracias al profesor, se le quitó ya, pero cuando, por ejemplo, Nelson nos hizo la introducción a los sistemas complejos, varios de mis compañeros y yo, pues, en varias de nuestras asignaturas empezamos como a discutir con nuestros profesores acerca de que no podíamos ver las partes sin mirar las interacciones y entonces estamos, en ese momento, en una batalla campal, prácticamente, por estas ideas innovadoras de sistemas complejos. Carlos, nos enseñaste también que no solamente modelar nos permite más como percibir mejor o entender mejor los sistemas más que predecirlos. Nos permite ver la dinámica de los sistemas, las relaciones y la importancia de ellos en los sistemas. Me da un poco frustrado, como el profesor Rita dijo, que, o sea, no sé, aplicar un poco eso a nuestra carrera de biología, pues, sería aprender directamente a modelar y, pues, no creo que sea algo muy fácil de hacer, pero igual, no sé, o sea, igual el incentivo queda, ¿sí?, para poderlo proyectar nosotros mismos en nuestra carrera, sobre todo en evolución, filogenia, muchos tipos de temáticas y, pues, no, muy agradecido con Nelson, con usted por introducirnos en esta nueva manera de hacer ciencia, ¿sí?, que va a cambiar, para mí esto va a cambiar de aquí en adelante a todos los científicos, yo creo que del planeta, que conozcan esta nueva manera. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Cristian Camilo, estudiante de nuevo semestre de biología. Carlos, digamos que mis intereses investigativos desde hace algún tiempo han estado encaminados hacia la palecología, hacia la ecología del pasado. Obviamente hay una gran cantidad de interacciones que no se conoce y, pues, digamos que a la gente que hace palecología actualmente, pues, a veces les vuelve el ojo. Si conocer un ecosistema en la actualidad es complicado, imagínense lo que puede ser en el pasado. Entonces, yo creo que a través de los sistemas complejos podemos llegar a tener un acercamiento mucho más preciso de lo que pasó antes en la Tierra. Digamos que nos interesa mucho conocer lo que pasó antes, mirar lo que está pasando ahorita y de pronto tener indicios de lo que puede llegar a pasar más adelante. Entonces, yo creo que a través de los sistemas complejos, pues, como le digo, podemos llegar a tener una aproximación mucho más acercada. Muy agradecido por estar en este evento, gracias por estar acá, por haberse tomado el trabajo de venir desde México a compartir su conocimiento con nosotros, con los profesores, de venir a motivarlos y, pues, ellos también tienen la gran responsabilidad y la labor de seguir haciendo investigación y de seguir motivando a los estudiantes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Además, un comentario sobre la paleontología. Dime, que, bueno, lo que mencionas es muy relevante, que no es posible saber qué fue lo que pasó, pero lo que sí se puede hacer es qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Dentro de todas las cosas que pudieron haber pasado, todos los escenarios posibles, cuáles son más congruentes. Entonces, digamos, de manera similar con las redes burianas a la Tierra, es que ahí no sabemos exactamente las redes genéticas que rigen a los organismos, o como hace 40 años no se sabían, de manera similar, ahorita no tenemos datos, pero sí podemos explorar, bueno, vamos a preguntarnos todos los escenarios posibles, cuáles son congruentes con los pocos datos que tenemos, cuáles no. Entonces, en base a esas clases, a esas familias, a esos conjuntos de escenarios posibles, sí podemos llegar a ciertas conclusiones que, aunque no sean tan acertadas como un modelo con datos completos, pues va a ser mejor que, digamos, estar tratando de adivinar la parte de ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Andrés Cardoso. Para mí siempre fue grato, de pronto, agradecerte por tener la amabilidad de haber venido acá, agradecer al profesor Nelson por habernos permitido, de pronto, este curso, y algo así como una recomendación, que de pronto no sea la primera vez que venga, que no sea que venga más a menudo, y que de pronto la universidad también como que siga implementando más estos cursos cada día más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Ángel, estudiante de Biología. En primer lugar, pues, quiero darle las gracias a usted y al profesor Nelson por darnos esta oportunidad de conocer estas nuevas alternativas desde la ciencia, como lo decían mis compañeros. Bueno, en mis intereses, me interesa mucho la parte genética humana, y me pareció muy interesante lo que decía esta mañana sobre las redes polianas, y las aplicaciones a enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, el cáncer gástrico, que es uno de los más comunes en el mundo, y hoy en día se hacen estudios en los que se descubren genes que se encuentran más implicados en esta enfermedad. Entonces, no sé qué tan posible sea aplicar por lo menos modelos en redes de regulación génica para enfermedades como esas que son tan comunes hoy en día, lamentablemente, y también poder aplicar enfermedades que no estén tan estudiadas. Entonces, eso me parece bastante interesante, y pues, una vez más, muchas gracias por el curso. Muy, muy chévere. Pues bueno, con alegría. Esto es muy chévere, porque este ha sido un espacio, en mi vivencia en esta universidad, realmente interdisciplinar, y luego agradecerles a ambos, al profesor Nelson, que se tenía algo de la complejidad bien guardadito, y luego, que solo con sus estudiantes, y por supuesto, a Carlos Puro, por la capacidad pedagógica para plantear unos temas de áreas de la biología de manera tan comprensible para personas que somos de otra área. Es como una forma de difundir saber y de hacerlo más cercano, asequible a gentes de otras áreas. Luego, luego de los gozosos, me llama mucho la atención que la biología se percibe como la ciencia fundacional de la complejidad, en el sentido de que antes era la física. La física, la abstracción, el reduccionismo que implica, era como el modelo de ciencia. Entonces, todas las demás ciencias tenían que acercarse a la epistemología y a las metodologías de la física, la importancia de la medición matemática, etc., para ser ciencia. Tanto que Augusto Comte dijo, al cuidar la sociología, que de lo que se trataba era de construir la física social. Aquí, entonces, la cosa cambió. Y cambió tanto que, entonces, nuestro profesor habla de la genética social. Y, entonces, quiero manifestar mi desacuerdo, porque, entonces, seríamos como células, ¿no? Sería una concepción que ya ha existido en la sociología, una concepción organicista que no comparto. Somos seres cambiantes, autónomos, queremos cada vez más libertad, no somos genes. Aunque acepto que la sociedad se reproduce, pero no como se da la reproducción en biología. También me llama la atención, a propósito de similitudes y diferencias, me llama la atención lo de la estructura. Y mientras lo oía, pensaba, la estructura es un concepto muy importante en ciencias sociales. Tanto que hubo una corriente hoy llamada a decaer por una crítica así impresionante, que era el estructuralismo, el estructuralismo en política, etcétera, y que tuvo manifestaciones muy importantes en la antropología y en la sociología política, particularmente en Francia, el estructuralismo francés, o en lingüística, ¿no? O sea, sí, no sé. De modo que esas similitudes, pues bueno, me llaman la atención y me pregunto quién copió a quién. Si primero fue el concepto de estructura en biología o en ciencias sociales. Pues bueno, finalmente quisiera recuperar el concepto de complejidad más allá de la biología, tal como usted lo ha enunciado, como una perspectiva que mira la totalidad y las interacciones de las partes entre sí y con el todo. Creo que con un concepto así fundacional podemos hablar y podemos establecer analogías y diferencias entre los campos disciplinares y demás. Pues no, de verdad, con gran alegría, con gran interés, estuve aquí de una manera muy aplicada. Muchas gracias. Y por favor no nos dejen si nos olvidemos. Gracias por sus comentarios. No, más una aclaración. Una disculpa si se entendió que la complejidad viene de la biología. Históricamente, podríamos decir que viene de la cibernética y la cibernética viene de un grupo multidisciplinario de ingenieros, físicos, matemáticos, médicos, sociólogos, economistas. Y digamos, se tomaron, también biólogos, filósofos, se tomaron las ideas de cibernética y después con el nombre de complejidad se empezó a establecer principalmente en el Instituto de Santa Fe de Nuevo México a mediados de los ochentas por grupos de investigadores que estaban trabajando en el laboratorio nacional de los Jalamos donde se desarrolló la bomba térmica en los cuarentas. Y pues ellos eran principalmente físicos pero también había economistas, también había médicos, también había biólogos, entonces, matemáticos, sí había una diversidad muy amplia que yo creo que no nos permite decir que la complejidad viene de alguna otra área, yo creo que precisamente viene de la interacción de muchas áreas distintas, yo creo que eso es lo que le permite construir estos puentes interdisciplinarios, que no es precisamente, a ver, ahora todos vamos a hablar del lenguaje de la física, ahora todos vamos a hablar del lenguaje de la biología, sino que personas con formaciones de diversos campos se juntaron y empezaron a desarrollar un nuevo lenguaje que es el lenguaje de la biología. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Elvia Lucía, soy gerontóloga, trabajo en el departamento de psicología, en primer lugar quiero felicitar al profesor Nelson y al doctor Carlos que me permitió entrar, venir a este encuentro, también a la dirección de investigaciones, me parece que es un encuentro necesario de interdisciplinaridad, me parece que en ese momento estamos varios docentes de varias profesiones y estudiantes, y nos permite ver un abordaje integral, un abordaje completo. Vemos también, mis áreas de interés son bastantes, son de mi área del envejecimiento, cómo podemos mirar esa complejidad, esas interrelaciones, como también el área a nivel de manejo de la plasticidad cerebral, viendo como esta, lo positivo diría que pronto es un proceso adaptativo, de robustez, que hace que el individuo logre pasar las dificultades a nivel de la plasticidad cerebral, logre rehabilitarse. También me llama un tema muy interesante, pues para mí es la prosocialidad, entonces desde la prosocialidad, cómo puedo hacer que una sociedad sea más prosocial, o sea más encaminada a ayudar al otro y hacerla más robusta desde esos términos, mirar cómo podemos manejar la integralidad también, algo que me preocupa también, mirar la parte psicológica, porque el comportamiento humano también es complejo, es impredecible, entonces cómo desde las diferentes áreas podemos manejar también redes, eso también es algo que me llamó la atención y me llama la atención de pronto tener redes con otras universidades, con otro conocimiento, lograr de pronto interrelacionar con otras áreas y mirar de pronto ese crecimiento de la parte divergente, que me llamó la atención del video, cómo lograr crear un conocimiento divergente, cómo lograr afianzar esa investigación y ver como todas las áreas completas en un solo fin, que sea el profundizar en el conocimiento y tener también un bienestar y mejorar calidad de vida a la población. Gracias. Buenas tardes, Iván Meléndez, docente en el programa de Biología. Primero de todo, Carlos, muchas gracias por adentrarnos en este mundo tan complejo. A Nelson también, muchas gracias. Estos espacios son los que necesitamos nosotros, los académicos, y el fruto se verá dentro de unos añitos. El curso a mí me invita a pensar de una forma diferente, a concebir las cosas de una manera diferente. Me generó muchas dudas, y eso me gusta, porque a partir de allí voy a tener mucho material de trabajo, en tratar de resolver todas esas dudas. me lleva a que aprovechando las calidades que haré en nuestra institución personal, humano, bien calificado, áreas de sistemas, áreas de matemáticas, física, química, biología, a que conformemos grupos de trabajo. Y sobre todo, a mí sí me gustaría formar un grupo que trabajemos en cáncer, desde todas las perspectivas, desde todos los saberes, para tratar de, como el objetivo final, es como para prevenir esa enfermedad en nuestra población. Y yo creo que, así como se incluye, entre los retos de la diabetes, podríamos incluir cáncer también. ¿Sí? Entonces, eso sí me gustaría hacerlo con todos los compañeros que estamos aquí hoy interesados en la administración. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos, a la rectoría, por invitarme a la dirección de investigación, a Nelson, por coordinar a todos ustedes, por su interés, por su perseverancia, sus ganas, su curiosidad. Y pues bueno, también puedo decir que para mí ha sido un placer servirles y pues bueno, estoy muy contento por estar aquí y también muy motivado por seguir nuestra colaboración para avanzar en distintas líneas de investigación. Bien. Gracias. Yo creo que el aplauso no solo es para Carlos, el aplauso también debe ser para todos nosotros, ¿cierto? Porque hubo mucha mística y eso fue muy valioso. Yo quiero notar un par de cositas pequeñas que tal vez me llaman la atención. Estuvimos trabajando la complejidad y tal vez cuando pensamos sobre lo que podemos hacer con ella, como que volvemos a nuestros problemas particulares de trabajo. Tal vez Iván planteó que nos uniéramos a través de la iniciativa de Cáncer. Aquí ya lo que sabemos es que las matemáticas son valiosas, es que el componente social es valioso, es que el componente en sí mismo, de la vida, es valioso. Pero lo que entendemos es cómo se juntan, cómo interactúan. Y entonces tenemos que comenzar a entender y escuchar también de manera más juiciosa al profesor Anuri, que tiene creo que un 5 aclamado por toda su participación. Y tratar de meternos en esos discursos, ¿cierto? Y tratar de entrar más en la economía y que nos cuenten más de economía y que todos comencemos a explicarnos un poquito más. Y así vamos a tener la visión de la esfera que Carlos nos mostró un poco más compleja. Porque qué bueno utilizar la complejidad, el concepto de complejidad en estas áreas. Va a ser muy ventajoso y muy provechoso tal vez personalmente. Pero la situación colectivamente tal vez se vea desfavorecida. Y nosotros, tal vez los que soñamos esta universidad desde hace mucho tiempo, queremos verla en las mejores posiciones, ¿cierto? En los mejores rankings. Y más aún, teniendo el mayor impacto social que se puede. Porque universidad que no impacta a su medio, pues simplemente está generando empleo. Y nosotros seríamos empleados, no maestros. Y en ese sentido tal vez, entonces, de hoy a mañana que vamos a tener el conversatorio, a las 10 de la mañana, en el Salón Rojo, pues yo los invito a que pensemos un poco en eso. Que hoy nos vayamos conversando con los demás y tratando más que pensar en qué me sirve, tal vez es con quién yo puedo interactuar. Y mañana nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo podría de otra área servir? ¿O cómo yo podría, entonces, tener fuentes de conexión a otras áreas? Ese será el mecanismo para que nosotros avancemos en complejidad. Y aprovechemos, pues, que tenemos personas de gran recorrido, como Carlos y muchas otras personas que hay también en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad en México, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades. Esperamos que también venga una persona de allá de esa área aquí a hacer otro curso corto como este. Y tal vez ya estamos soñando con ellos en un diplomado o en un posgrado en complejidad. Tal vez podríamos entrar en nuestras iniciativas a nivel de pregrado de posgrado en complejidad. Nosotros somos los llamados a liderar esta área. Y tal vez debamos comenzar a construir y tal vez a a motivar que las convocatorias y que la dirección de investigaciones así que venga con una convocatoria regular todo el año, convocatorias de 50 años, que comienzan a existir convocatorias para complejidad. Y que uno de los requisitos sea juntarse, juntar diferentes áreas. Pero trabajar retos regionales. Entonces también tenemos que pensar desde lo tecnológico cuáles son nuestros retos regionales. ¿Cierto? Desde lo social, desde lo económico, desde lo biológico. y es allí en donde tal vez podamos avanzar de manera adecuada. Ya estamos fundamentados, ya estamos más conceptualizados, ya nos entendemos más, ¿cierto? Ya nos conocemos. Ahora hay que comenzar entonces a compenetrarnos a través de esa conceptualización. esa es mi invitación. Finalmente, pues, yo quiero agradecerle mucho a Carolina. Carolina fue fundamental, todos los muchachos y las muchachas, niños y niñas, nenes y nenas, todos muy agradables y muy simpáticos que nos apoyaron sin que se notara prácticamente. Y es allí donde quiero resaltar el trabajo de muchas personas que tal vez en la universidad no se notan o no nos notamos, pero que el trabajo es fundamental. Así también ¿a quién más? A la persona que nos dio la confianza, a la doctora Esperanza Paredes. Cuando ella planteó su instituto de estudios interdisciplinarios, hubo un gran ataque. Fue tremendo. Al punto que ella me compartió un día y me dijo Nelson, yo no voy a insistir más con esto. Y le dije yo, por eso es que los innovadores en América Latina se van, porque nadie los entiende ni nadie quiere arriesgar y más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y usted está planteando lo bueno, esa es la visión, que tenga confianza. De mi parte le dije, esto puede tener también mucha fuerza si el instituto o si desde la dirección de investigaciones manejamos a la complejidad como un punto de encuentro interdisciplinario para trabajar. Y ella confió en eso y nos dio todos los elementos y nos está dando todos los elementos. Entonces, administradores de esa talla, de esa visión, hay que también apreciarnos mucho porque son los que nos permiten operacionalizar nuestras ideas. y en ese sentido pues yo quiero manifestarles a ustedes que yo haya mi agradecimiento y espero también que de pronto ustedes tengan la conciencia o más bien le den ese mismo reconocimiento a esa labor tan importante y que esperamos pues que nos siga apoyando y todo dependerá de lo que congenitemos también de nuestra verdad que saca de este curso. Si de este curso salen opiniones interesantes pero salen iniciativas interesantes la misma idea de complejidad va a tomar cuerpo por sí misma por ella misma y será algo institucional ya después no dependeremos de las administraciones sino que será un rasgo institucional y la sociedad nos reconocerá por eso nos premiará por eso. Bueno antes de ponerme más emocional creo que pues les agradezco mucho por la respuesta y lo tengo con Carolina. Me acaban de llamar de la oficina y me dicen que por cuestiones logísticas la reunión de las 10 en el Salón Rojo ya no es ahí sino nuevamente acá en el Salón Azul que pena fue un cambio de última hora acá entonces a las 10 de la mañana para que por favor le comuniquen a los otros profes. Bueno pues yo reitero mi agradecimiento al doctor Carlos y pues a Nelson que también nos colaboró con la organización y estuvo muy pendiente del evento él es quien introdujo el tema de la complejidad y de las redes unituina a la universidad entonces pues muchas gracias en nombre de la dirección de investigaciones y en nombre de la doctora Esperanza Paredes rectora de nuestra universidad esperamos de verdad que este sea el preámbulo de unos alcances pues muy buenos para la institución a nivel de investigaciones muchas gracias y muchas gracias por su asistencia también sin ustedes pues es imposible bueno gracias 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 gracias